Bienvenidos a mi canal una vez más, el día de hoy estamos acá para ver la lista completa de las Staples para Yu-Gi-Oh! Duel Master Sin más que decir, se las dejo por acá, pero lleguen hasta el final porque hay un bonus Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video